¿Qué onda? Somos Hot Sugar Mama, Bonanza desde Guatemala. Estás viendo Sofar Saps. Abriendo bien la puerta lo va a esperar, que si no quiere pena no quiere mal, el viento que lo lleva precipitado, una ira de afecto lo ha despertado. Era como el cabejo, un perro acogido, a la sombra del tiempo se va perdido, el rumbo escondido, una temporada, caminando carga su pensamiento. Má'ni anex SENSE DE LUNA Má'ni anex SENSE DE LUNA Má'ni anex SENSE DE LUNA la gana, mañana en la luna. No recuerda cuando la conoció, esa mañana el miedo ya no creció, quiso que ensartara en su corazón, un cuchillo que guarda en el pantalón. Oh, 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 mañana en la luna, mañana en la luna, mañana en la luna. La, la, la... La, la, la... Mania de la Luna... 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 Mania de la Luna...